Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Y vamos en la misma prepa, tú siempre fuimos a la cripto, eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que me hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que me hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que me hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que me hiciera yo. Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo, cómo te explico que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo, cómo te explico que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Ajá, pero es cerca de aquí, ¿sabes? No puedo ver tu carita destrozada por tu carita No deber no ver tu carita destrozada por el gloria No hay un momento en ti No deber no ver tu carita destrozada por por el telescopio No deber no ver tu carita���ちゃó por elayı Amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video